Cuando vamos de paseo fuera de casa es importante contar con un cochecito que ayude a nuestros niños a trasladarse cuando se cansan de caminar. El nuevo coche Bastón Junior de Baby Kids es perfecto para esta tarea ya que cuenta con un asiento acolchado y multiposición. También es súper compacto, ligero, tiene capota retráctil, mangos ergonómicos, arnés de dos puntos para la seguridad del pequeño, barra frontal acolchada, frenos posteriores y cesta inferior. Se pliega de manera compacta y lo puedes encontrar en tres lindos colores. Visítalos en www.babyonkids.com, en su página en Facebook o puedes encontrar un Baby Kids en tu tienda preferida de productos para bebés en Lima y provincias. Pide un Baby Kids. Y justamente mamis, Baby Kids les quiere regalar este lindo coche Bastón Junior para ustedes, perfecto para esos paseos al aire libre. Ya saben, si quieren participar del sorteo solamente ingresan al fanpage de Mamá Feliz y ahí van a estar las indicaciones. Y recuerden que pueden encontrar este y todos los productos de Baby Kids en sus tres tiendas ubicadas en Chorrillos, La Molina y San Miguel.